¡Él! ¡Él es tu hijo! ¿Qué? Bueno, no precisamente. Hola internet. Una vez un amigo me preguntó, oye, a ti te gusta The Office, ¿verdad? Y yo dije, sí, sí me gusta. Pues deberías ver Ugly Americans, es como The Office en el infierno. Eso suena genial, pensé. Así que ese fin de semana vi un episodio, y otro, y otro, y al lunes siguiente fui a golpear a ese amigo en la nuca porque las dos series no se parecen en lo más mínimo. Eso fue hace muchos años y no había visto ni un solo capítulo desde entonces. ¿Habré cambiado de opinión sobre la serie ahora que la vi completa? Veamos. Para algunos Nueva York es una ciudad mágica llena de sitios interesantes y grandes oportunidades. Para otros, es un nido maloliente infestado de ratas y gente de la peor calaña, si no pregúntenle a Homero Simpson. Ugly Americans lleva esa idea a su extremo más literal, poblando la ciudad con vampiros, zombies, demonios, hombres lobo, lo que sea esta cosa, e incluso una entrada directa al infierno. Hmm, Blood, Bad and Beyond. ¿Dónde habré visto ese nombre antes? Mark Lilly, trabajador social, se mudó allí recientemente y lidera el área de servicio social del departamento de integración, ayudándoles a los monstruos inmigrantes y recién llegados a conseguir empleo y a superar los distintos traumas y problemas causados por vivir en ese caótico lugar. Ellos son los americanos feos a los que se refiere el título, una exageración de los extranjeros que intentan encajar en un nuevo lugar, tal y como mencionan en el episodio 7. Mark es el único personaje serio en ese mundo de locos y procura solucionar los problemas de forma pacífica y lógica, por lo que los demás personajes lo consideran aburrido. Y él persevera a pesar de que es constantemente atacado y ocasionalmente asesinado por sus pacientes y colegas, igual que cualquier empleado público. Debido a que al inicio de la serie su jefe recortó el presupuesto de su área, Mark solo tiene un colega ayudándole en su labor. Leonard, un mago alcohólico de 700 años de edad, que a pesar de ser un ente super poderoso que puede hacer prodigios con un giro de su varita, evita trabajar lo más que pueda. Tanto así que tiene un holograma que se encarga de varias de sus tareas por él, y se supone que debía entrenar a un aprendiz, el cual nació a partir de un huevo que él puso. No pregunten por dónde salió. La uretra no está hecha para esto. Pero queriendo evitar esa responsabilidad, prefirió dejarlo al cuidado de un restaurante chino. Los episodios centrados en Leonard presentan las situaciones más alocadas, lo que lo convierte en el personaje favorito de muchos. De hecho en mi episodio favorito, Mark parece haberlo matado por accidente, pero lo que hace es convertirlo en un montón de pequeños Leonard's a los cuales debe asesinar hasta que solo quede uno, el cual permanecería como el Leonard original, y naturalmente esa idea no le agrada a Mark para nada. El protagonista comparte un apartamento con Randall, un tipo antes normal que se convirtió en zombie solo para impresionar a una chica. Espero que eso nos sirva a todos de elección, si hiciéramos algo así no solo mostraríamos nuestra desesperación y hambre, sino que también quedaríamos con un apetito insaciable de cerebros. Le funcionó a Milhouse, pero eso es porque Lisa no sabe lo que quiere. La amistad entre estos dos me recuerda a la película Shaun of the Dead, y en cierto modo podría verse como una continuación de esta, hablando de su final. Aunque no se comporta como un zombie estereotípico, es decir puede hablar articuladamente como alguien normal, en ocasiones a Randall le urge devorar a su compañero, lo cual supera con autocontrol y ayuda psicológica, aunque eso no evita que abuse de su confianza invadiendo su habitación para hacer cosas desagradables. Randall sobrevive, entre comillas porque está muerto, gracias a toda clase de trabajos temporales, los cuales incluyen filmar a Mark en sus momentos de intimidad junto a Kali. Una sucubo super sexy regla 34 ambulante, que también es su jefe en el trabajo y con quien mantiene una relación muy inestable, debido a sus constantes arranques de ira y celos, y su incontrolable adicción a los arrumacos. Es un demonio después de todo, o bueno, mitad humana y mitad demonio, ya que su madre, quien tiene un parecido muy sospechoso a la protagonista del bebé de Rosemary, la tuvo con el actual líder del infierno, quien preferiría que su hija se juntara con un poderoso demonio que con el enclenque humano al que maltrata frecuentemente por ser tan bonachón. Mark tiene dos grandes obstáculos que impiden que lleve a cabo su trabajo sin problemas. El primero es Twain, un demonio de menor nivel, jefe suyo y de Kali, que busca recortar su presupuesto de todas las formas posibles y sabotear los planes de los humanos para facilitar la futura destrucción de nuestra raza a manos de las fuerzas del infierno. O al menos eso hacía al inicio, porque en el transcurso de la serie pasó de ser un jefe autoritario a un cobarde niño de mamá. Quiero disculparme con mi mamá por no ser tan malo como ella quería. Esto fue producto de los escritores descubriendo el rango de emociones que le podía brindar su actor de voz en inglés al personaje. Y por otro lado está Francis Grimes, el jefe de las fuerzas de orden público. ¿Sabían ustedes que Frank es otra manera de llamar a las personas de nombre Francis? Grimes detesta a los monstruos que habitan la ciudad, a quienes considera ilegales y no teme hacer uso de la fuerza para someterlos, ya que no solo considera que los métodos de Mark son inútiles, sino que previas experiencias con ellos le han causado grandes traumas. Es el típico policía rudo con un doloroso pasado. De ahí tenemos a una pintoresca variedad de personajes secundarios, principalmente los que asisten a las sesiones de terapia de Mark. Dog el koala aparenta ser tímido y tierno para ocultar su pasado oscuro. Martin es un gusano de dos cabezas que parece estar enamorado de sí mismo. El gran cerebro es lo que su nombre indica, un cerebro parlante bastante directo. A pesar de no ser un ciudadano estadounidense, el hombre croata es un psicópata y falso médico que desea ser presidente de ese país. Eric es un robot cínico similar a Bender, pero sin ser un alcohólico, y así. Todos son personajes de una sola nota, pero los aprovechan bien y nunca se vuelven monótonos. El mundo de Ugly Americans no tiene límites, no se complican explicándonos de dónde salieron los monstruos y tampoco es necesario. El punto es que conviven con los humanos gracias a un tratado de integración producto de varias guerras y conflictos, lo que nos ha obligado a sacrificar algunas de nuestras festividades para demostrar ser más tolerantes con ellos. Por ejemplo, a los monstruos no les gusta que celebremos Halloween porque lo consideran apropiación cultural, un concepto muy común por estos días. Y el humor del programa proviene de eso, de los monstruos involucrándose en situaciones cotidianas dentro del show, bastante inusuales para la audiencia, desde una perspectiva cínica y en algunos casos muy vulgar, lo que en cierto modo lo convierte en un precursor del humor que muchos programas animados para adultos usan ahora. La primera temporada se centraba más en personajes de un solo episodio a los que Mark y sus colegas debían ayudar. Por ejemplo, un King Kong obsesionado con la limpieza, un troll que sirve como guardia de peajes y que aún vive en un puente, o los grotescos hombres pájaro que se comunican a través de infinitas variaciones de una frase muy específica. También deben procurar que dos árboles se apareen, que dos dragones se apareen, que dos demonios se apareen, en fin, la serie cuenta con fuertes tintes sexuales. En su segundo año los personajes episodicos dieron un paso al costado y los problemas de los principales tuvieron prioridad. Los padres de Callie se juntan de nuevo temporalmente para tener otra hija que resulta ser mucho más diabólica y perversa que su hermana. La madre momia de Grimes regresa para reprender a su hijo por ser un pusilánime que no ha logrado nada de lo que se ha propuesto, y Mark se convierte en un héroe con poderes de murciélago luego de que un bad boy lo muerde en cierta parte. Casi ninguna de estas situaciones tuvo consecuencias a largo plazo, el show no tenía arcos de personaje ni grandes cambios en sus caracterizaciones respectivas, con la excepción de Twain que mencioné antes, pero la gran variedad de potenciales situaciones a explorar pudo haber mantenido fresco al show por muchos años de haber continuado. Ugly Americans surgió de la mente del animador Devin Clark, quien hasta ese entonces había trabajado en otros proyectos televisivos, pero nunca uno de su propia autoría. La idea inicial provino de una serie de cortos web llamada Five On, en la que un periodista entrevistaba a varios monstruos neoyorquinos preguntándoles acerca de un tema específico en cada uno. Vemos que muchos de los personajes de la serie se originaron allí, con nombres y apariencia ligeramente distintos. Le dio forma al programa con ayuda de David Stern, escritor de la época clásica de los Simpsons cuyos episodios a su nombre incluyen Bart Reprueba, El Último Tren, Campo Crusty y La Promesa. Justamente por estos días regresó a ser parte del equipo creativo de la serie amarilla para su temporada 32. De las tres series que hemos visto esta es la que posee menos influencia de los Simpsons, a pesar de tener a Stern a bordo, comenzando porque no está enfocada en una familia sino en un lugar de trabajo. Y el humor negro y absurdo y sus situaciones poco ortodoxas se asemejan mucho más a las primeras temporadas de South Park y a los shows de Adult Swim. Clark ha dicho que las inspiraciones estéticas para la serie combinan los cómics de la editorial EC en la década de 1940 y otros más convencionales como las aventuras de Tintín. De ahí el estilo limpio combinado con formas más grotescas. Y la influencia de las películas de horror se siente al inicio de cada episodio, abriendo con un monólogo de Mark presentando el conflicto y una escena que parodia a filmes de dicho género. El show fue adquirido por el canal Warner Bros. Estoy bromeando, a estas alturas ni siquiera existía en Estados Unidos, podrán imaginarse por qué. No, Clark trabajaba para Comedy Central y fueron ellos quienes ordenaron la creación de una serie basada en sus cortos, con dos temporadas de 13 episodios. La segunda se extendería a 17. Con el fin de atraer audiencia lo emitieron junto a shows más populares del canal como Futurama y South Park, pero eso no dio buenos resultados. David Stern fue el showrunner durante la primera temporada y parte de la segunda, y aunque no conocemos el motivo por el cual se retiró del puesto, por lo general esa clase de cambios súbitos son un indicativo de problemas internos. En su página de Facebook insinuaron la producción de una tercera tanda de capítulos, pero al final anunciaron que no encontraron el financiamiento necesario y la serie se esfumó en el éter. Volvería en forma de aplicación en el 2014, con mini episodios interactivos con diálogos en texto en donde podías elegir lo que sucedería a continuación. Desafortunadamente la app fue descontinuada y ya no funciona más, por si estás pensando que simplemente puedes usar una APK que te encuentres por ahí. Algo que me sorprende es que la breve duración del show justificó la existencia de un videojuego, Ugly Americans Apocalypse Gedon, lanzado en formato digital para la Xbox 360 y PlayStation 3. Dado que no tengo ninguna de esas consolas no podría darles mi opinión, pero fue un shooter en tercera persona que al parecer no fue muy bien recibido por la audiencia. ¿Lo jugaron? ¿Qué tal es? También hubo un pequeño juego en Flash, Citizen Ugly, publicado en la página de Comedy Central, el cual es una versión interactiva del primer episodio de la serie. Ambas temporadas fueron lanzadas en DVD, y a estas alturas no debería sorprendernos que no incluye el doblaje latino, el cual por cierto me agradó mucho. Fue grato escuchar en él a grandes voces del medio, incluyendo gente de la etapa clásica de los Simpsons y de Dragon Ball Z, y algunas de las parodias de actores como Daniel Radcliffe y Morgan Freeman tuvieron a sus actores de doblaje habituales. Siempre aprecio esos detalles. Al momento de hacer este video se puede ver la versión latina en el sitio de Comedy Central, así como algunos clips aquí en YouTube. Sí, supongo que sí. Me alegra haberle dado una nueva oportunidad, porque sinceramente cuando la vi la primera vez no me gustó en lo más mínimo y cambiaba el canal cada vez que estaba en el aire. Y es muy extraño, ya que el programa tiene elementos que me agradan, como los monstruos y la sátira social. Tal vez la descripción errada que mi amigo me dio me predispuso, aunque también a veces necesita cierta disposición mental, estar en el lugar y momento correctos para aceptar o disfrutar algo, lo que me ha sucedido con otras cosas. Tampoco voy a decir que se convirtió en una de mis series favoritas, pero la pasé bien en el tiempo que invertí viéndola. Y ahora que existen shows intentando el mismo estilo de humor, con personajes mucho menos agradables, estoy seguro que encontraría una nueva audiencia en alguna plataforma de streaming. Al menos esta serie tiene un punto de entrada para el televidente casual con el personaje de Mark, ya que los personajes principales en programas más modernos de este estilo son desagradables e insoportables. Y sus amigos y colegas, por más vulgares que fueran, también tenían elementos con los que conectaban con la audiencia. No obstante, su creador ahora está a la cabeza de un estudio de producción encargado de otros proyectos y a pesar de que ocasionalmente veo comentarios de fanáticos lamentándose por su cancelación, no veo ningún movimiento que apunte a su regreso, a diferencia de las otras dos series que hemos revisado. Pero con la constante necesidad de Hollywood de echar mano de ideas viejas para llenar espacios, no sabemos si alguna vez estos feos americanos podrían regresar de la tumba. Y es aquí en donde esta serie de videos terminaría originalmente, sin embargo hay otros programas que entran en los criterios que definimos al principio. Por favor échenles un vistazo y entiéndanlos antes de sugerir series que nada tienen que ver. Hubo uno por allá en el 2000 llamado Baby Blues, sobre unos padres primerizos basado en una tira cómica y co-desarrollado por Jeff Martin, y es una de las cosas más inofensivas que haya visto en términos de animación para adultos. Pueden encontrarlo aquí en YouTube con una calidad cuestionable, pero es lo que hay ya que nunca se ha visto en otro formato. Y los otros dos son F is for Family y Duncanville. Ya se anunció que el primero tendría una quinta y última temporada el próximo año, y con Duncanville me gustaría al menos esperar a ver su segundo año y si la continuarán a partir de allí. Así que los hijos ilegítimos de los Simpsons aún no han muerto, pero entrarán en una pausa indefinida, a menos que encuentre otra serie interesante que haya pasado por alto y que encaje en el concepto. Como siempre muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. Y antes de que alguien sugiera a los Reyes de la Colina a pesar de que en cierto modo también clasificaría, ese show es una institución en sí misma y de ninguna forma merecería ser llamado un hijo ilegítimo de nadie. Muchas gracias a todos los miembros del canal, su contribución es muy importante. Si deseas apoyarme, considera convertirte en miembro usando el botón bajo los videos.